Bueno, hablemos ahora del proyecto que se está tratando o el proyecto que está en debate. Nosotros creemos que el proyecto que está en cuestión es un proyecto que genera condiciones de limitación a la generación de empleo. Y lo pongo como un ejemplo, el cepo que teníamos hace algunos meses atrás, antes que empiece este gobierno, y que claramente tenía un objetivo, tenía un objetivo de tratar de limitar la salida de dólares de la economía argentina. Y quizá puede estar muy bien intencionado, pero lo que claramente generó es la imposibilidad de que ingresen dólares a la economía argentina. Y esas dificultades son las que vemos reflejadas por analogía con el proyecto que se está discutiendo hoy en el Senado. Claramente no logra los objetivos que se proponen. ¿Por qué? Porque entendemos que es la generación de empleos la que tenemos que estar discutiendo acá. Es cómo generamos condiciones objetivas para mejorar, no solamente las condiciones para inversión, sino para darle mayor nivel de cobertura a aquellas personas que hoy no tienen oportunidad de desarrollar su actividad de manera formal, de manera que tengan la cobertura de los servicios sociales. Esa tarea es la que tenemos. Vuelvo a repetir los datos que le dije al principio. Uno de cada tres trabajadores están en la informalidad. A eso le tenemos que sumar, si tomamos los datos del INDEC en su última publicación el año pasado, que un millón doscientos mil trabajadores están desocupados. Es decir, no solamente uno de cada tres trabajadores está en la informalidad, sino que un millón doscientos mil trabajadores, si le creemos a los datos del INDEC que publicó el año pasado, están desocupados. Ese es el desafío que tenemos. Ese es nuestro foco de atención. Ahí tenemos que poner el tratamiento normativo para generar condiciones objetivas de trabajo para esa población. creemos que en este marco y en esta situación el proyecto no responde a estos sectores. Claramente es un proyecto que no da soluciones a estos sectores. Y también impide el normal funcionamiento de cualquier organización, sea esta empresaria o cualquier otra. ¿Y por qué me refiero a esto? Cuando uno saca una foto y deja inmovilizadas las dotaciones de personal, no está ayudando a los trabajadores. Porque claramente no todos cumplen con la tarea de la misma manera. Y esa libertad de movilidad hace que muchas veces incorporemos trabajadores que tengan especificidades, que tengan capacidades específicas, que tengan una formación particular que nos hace falta y donde le tenemos que poner el foco de atención. Por eso creemos que este proyecto en nada resuelve la situación que vemos hoy sobre el ámbito del trabajo en la Argentina. Creemos que ahí tiene que estar puesto nuestro foco de atención. ¿Y qué tenemos para eso? Nosotros hemos proyectado un proyecto que esperemos que se tome en debate lo antes posible, que va en línea también con muchas de las acciones que han propuesto en algunos bloques que quieren dar este debate de manera constructiva, como es alguno de los proyectos que hemos visto del Frente Renovador y de algunos otros bloques también, que en definitiva para nosotros generan oportunidad de desarrollo y de ir hacia ese objetivo que decía anteriormente, de atender las poblaciones que tienen más dificultades a la hora de encontrar empleo. El proyecto de mi primer empleo apunta específicamente a trabajadores que quieren incorporarse al ámbito del empleo, que tengan entre 18 a 24 años. Ahí recordemos que hay 750.000 jóvenes en esa franja etaria que no estudian ni trabajan y tenemos que darles condiciones objetivas de generación de empleo. Apunta también a las provincias del Plan Belgrano, las provincias del noroeste y del noreste argentino, que tienen más dificultades a la hora de generar empleo en el sector privado. Y apuntan también a las pequeñas y medianas empresas, le dan condiciones específicas de mejora en la contratación del personal a empresas que tienen menos de 200 empleados. Si a eso le sumamos las decisiones políticas que se han topado ayer con respecto a las pymes, que extienden el plazo de devolución del IVA de 30 a 90 días, que amplían el cupo de préstamos para el sector de las pymes de 14 a 15 puntos y medio, donde le otorgan más de 137.000 millones de pesos de stock, donde también le pedimos al banco, al vice, que genere una línea para mi primer crédito a empresas pymes que no han accedido a beneficios de créditos, claramente son las políticas sobre las cuales creemos que hay que sostenerse. Son claramente las políticas donde tenemos que trabajar en conjunto. Pero no alcanza solamente con pretender que el sector privado ponga en marcha esa locomotora. Creemos que también eso se hace desde el sector público. Y para eso creemos que los planes de infraestructura que está llevando a cabo este gobierno en conjunto, componer en funcionamiento la obra pública que estaba parada por falta de pago, le va a dar oportunidades de crecimiento al empleo. Ahí hay un punto central para analizar. La obra pública debe ser motor de crecimiento de empleo, debe generar la infraestructura para desarrollar otras economías. Y esto lo vamos a hacer no solamente con los planes de saneamiento y potabilización de agua, sino también con los planes de infraestructura en vivienda, con el Plan Nacional de Turismo, con todo lo que tenga que ver con el desarrollo del plan de rutas y de vialidad y de transporte. Ahí hay un número muy significativo en inversión y en trabajo que son condiciones objetivas de desarrollo de la economía. Esas son algunas de las cosas sobre las cuales estamos trabajando. Esas son cosas que van a impactar específicamente en cada una de sus provincias, en cada uno de sus sectores, en cada una de las representaciones. Pero yo, antes de terminar, le quisiera pedir a cada uno de los diputados que están hoy acá presentes. Que se consideren a sí mismos también interlocutores con los sectores que representan. Que ante la dificultad del trabajo, ante situaciones específicas de dificultad en el empleo, no dejen de acercarse a un Ministerio de Trabajo que trabaja para todos los argentinos. Que trabaja con claridad para tratar de resolver problemas de generación de empleo, pero también de tensiones en situaciones donde la productividad, donde el desarrollo de la producción se encuentre estancado, debilitado, para encontrar soluciones comunes. Y lo hago también en nombre del resto de los ministerios de gobierno porque claramente esta es nuestra vocación de desarrollo en el sector. Les agradezco el tiempo para poder contar muchas de estas cosas. Y por supuesto, Presidente, Presidentes, estoy dispuesto a responder las preguntas que ustedes tengan.